Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Edición 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 Edit Edit Editar Editorial 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 Ahora repasemos la lección. Edición Edición Edit 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 Editar Editorial 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 Filter 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 Ahora, repasemos la lección Filter Filtro Filter Filtrar Filtered Filtrado Abandonment Abandonment Abandono Abandon Abandon Abandonar Abandon Abandon Abandonado Ahora, repasemos la lección Abandonment Abandono Abandon 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 Abandonado Abandon 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 Insert, insertar. Inserted, inserted, insertado. Ahora, repasemos la lección. Insertion, inserción. Insert, insertar. Inserted, insertado. Adaptation. Adaptation, adaptación. Adapt, adapt, adaptar. Adaptable, adaptable. Adaptable. Ahora, repasemos la lección. Adaptación. 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 Adapt. Adaptar. Adaptable. 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 Animate. Animar. Animate. Animate. Animado. Ahora, repasemos la lección. Animation. Animación. Animate. Animar. Animate. Animado. Aspiration. Aspiration. Aspiración. Aspire. Aspire. Aspirar. Aspirant. Aspirant. Aspirante. Ahora, repasemos la lección. Aspiration. Aspiración. Aspire. Aspiración. Aspirant. Aspirante. Aspirante. Asasin. Asasin. Asesino. Aspirant. Aspirant. Asasinate. Asasinate. Asesinar. Asasinated. Asasinated. Asesinado. Ahora, repasemos la lección. Abasemos la lección. Asasin. Asesino. Obtienes. Asesinar. Asesinado. 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 Assign Assign Asign Asign Assign Assign Asign Asignar Ahora repasemos la lección Asign, asignación, asign, asignar, assignable, asignable Certificate, certificate, certificado Certificate Certificate Certificar Certificate Certificate Certificado Certificate 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 Certificadamente Ahora, repasemos la lección Certificate Certificado Certificate Certificar Certificate Certificado Certificadamente Base 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 Basic Base Basar Basic Basic Básico Basically Ahora, repasemos la lección. Base, 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 basar, basic, básico, basically, básicamente. Benefit, Benefit, Beneficio, Benefit, Benefit, Beneficiar, Beneficial, Beneficial, Beneficioso. Ahora, repasemos la lección. Benefit, Beneficio, Benefit, Beneficiar, Beneficial, Beneficioso. Contamination, Contamination, Contaminación. Contaminate, Contaminate, Contaminar, Contaminated, Contaminated, Contaminado. Ahora, repasemos la lección. Contaminación, Contaminado. Contamination, Contaminate, Contaminar, Contaminated, Contaminado. Contipation, Constipation, Constipación. Constipate, 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 Constipar, Constipated, Constipado. Ahora, repasemos la lección. Constipation, Constraint, 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 Constreñimiento. Constrain Constrain Constrañir Constraint Constraint Constrañido Ahora repasemos la lección Constraint 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 Consolidación, Consolidación, Consolidate, Consolidate, Consolidar, Consolidated, Consolidated, Consolidado. Ahora, repasemos la lección. Consultación, consulta, consult, consult, consultar, consultar, consulta. Ahora, repasemos la lección. Consultación, consulta, consult, consultar, consultar, consultar. Consultar, 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 consultar. Conspirar, conspirador. Conspirador, conspirar. Conspirar, conspirar. Conspirar, conspirar. Conspirar, conspirar. Ahora, repasemos la lección. Conspirar. Conspirar, conspirar. 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 Consumación. 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 Conspirar. Conspirar, consumar. Conspirar. 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 Ahora, repasemos la lección. Contemplación, contemplación, contemplación. Contemplación, contemplar. Contemplar. Contemplative Contemplative Contemplativo Ahora repasemos la lección Contemplation Contemplación Contemplate Contemplar Contemplative Contemplativo Continuation Continuation Continuación Continuo Continuar Continuous Continuous Continuo Ahora repasemos la lección Continuación 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 Continuar Continuous 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 Ahora repasemos la lección contract, contrato, contratar, contracted, contratado